Muy buenos días, jóvenes del segundo año del Colegio Parroquial Rosentiel. Gusto de saludarles de nuevo. Hoy retomamos nuestra clase 13. Acuérdense de que voy a alzar el material de apoyo que ya ustedes tienen impreso. ¿Se acuerdan de que habíamos alzado que ustedes tienen en la plataforma? Y les había solicitado en aquel entonces de que tienen que imprimir para que puedan ir encarpetando y analizando permanentemente. Muy bien, antes de empezar, quiero compartir con ustedes esta oración que dice así. Gracias Dios. Por nuestro estudio, tus fuerzas son las que nos mantienen en pie. Tu sabiduría es la que nos ayuda a hacerlo bien. Tu paz es la que nos llena para no preocuparnos y seguir adelante. A pesar de las tensiones y del estrés. Gracias, señor. Muy bien. Dijimos de que esta clase virtual 13 vamos a desarrollar en tres encuentros. La primera ya tuvimos en donde tuvimos la oportunidad de desarrollar la parte teórica. Ahora vamos a ir a la parte de la aplicación. la parte práctica. Y ustedes tienen en el material las capacidades. Vamos a pluralizar esto porque hay una, dos, tres, cuatro capacidades. Nuestra intención con el desarrollo de esta clase es relacionar dos variables. Con anterioridad, estuvimos trabajando con el análisis de un, de un solo, de una sola variable. Ahora vamos a relacionar dos variables para lograr cuatro capacidades que tienen aquí, que ya habíamos discutido en clase anterior. Los contenidos tienen aquí, y viene el marco teórico, relación entre dos variables. Este es el título de nuestra clase del día de hoy, y de la clase anterior, y de la clase siguiente. Relación entre dos variables. Vamos a relacionar dos variables. Acá nos dice que a menudo, en la práctica, nos encontramos que dos variables presentan cierta relación. Y que esa relación queremos expresar a través de una ecuación matemática. Describir esa relación entre dos variables a través de una ecuación matemática. Dijimos que para el efecto, nosotros necesitamos disponer de, por lo menos, diez pares de datos. De las dos variables. Si hablamos de peso y estatura, el peso del primer estudiante y su estatura, el peso del siguiente estudiante y su estatura, pares de datos que corresponden a las dos variables que vamos a estudiar. Estos pares de datos, dijimos, de que podemos llevar en un plano cartesiano. Y puede darse tres situaciones. De que, el conjunto de puntos que obtenemos en el plano cartesiano, este corresponde al estudiante uno, su peso en el eje X, su estatura en el eje Y. Acá, este punto corresponde al siguiente estudiante, su peso en el eje X, su estatura en el eje Y. Así obtenemos, al llevar al plano cartesiano, que ustedes no tienen problema de ubicar puntos en el plano cartesiano, vamos a tener así. Cuando los conjuntos de puntos se adaptan bien a una línea recta, decimos de que la relación es lineal. La relación que se da entre las dos variables es lineal. Muy bien, puede, puede que ese conjunto de puntos estén de esta manera. No le puedo adaptar una línea recta, sí, una línea curva. Acá también existe una relación. Pero, es una relación no lineal. Entonces, acá, relación lineal. Cuando al conjunto de puntos adaptamos una curva, la relación es no lineal. Y puede darse el caso de que el conjunto de puntos esté, que los puntos estén muy dispersos, como en esta situación. No le puedo adaptar una línea recta, ni tampoco una línea curva. Y decimos, en esta situación particular, de que no hay relación entre las dos variables. No existe. Es pretender, por ejemplo, relacionar las variables. Peso con el cociente de inteligencia. Dos variables. Nadie puede decir, de que los gordos son más inteligentes que los flacos, o viceversa. ¿Verdad? Cuando pretendemos relacionar dos variables, que no tienen relación, que no tienen relación, entonces acá vamos a escribir, no existe relación acá abajo, cuando el conjunto de puntos se da de esta manera, en el plano cartesial. Eso es lo que nos dice el material, que ya discutimos en la clase pasada. Yendo más adelante, nos dice que este conjunto de puntos que tenemos aquí, se llama diagrama de dispersión. Entonces, diagrama de dispersión es el conjunto de puntos obtenido en el plano cartesiano. Y la curva que mejor se aproxima a este conjunto de puntos, se llama curva de aproximación, que de repente puede ser una línea recta también. Bien, dice aquí, esta curva de aproximación puede referirse a una recta, o cualquier tipo de curva. Muy bien. Yo ya tengo el conjunto de puntos, puedo adaptarle una línea recta, y puedo obtener su ecuación. Se determina su ecuación. Una vez que se tenga la curva de aproximación, se determina su ecuación. Ustedes saben muy bien, por matemática, que teniendo dos puntos en el plano cartesiano, yo puedo generar la ecuación. La ecuación de la recta. Fíjense, que ese es el objetivo. Acá encontrar la ecuación, que nos permita relacionar dos variables. Pero valiendo o no, de lo aprendido en matemática, ecuación de una recta, puede presentar una dificultad. En el sentido de que yo digo, de que esta es la recta, esta es la recta que mejor se adapta a este conjunto de puntos, de puntos, y viene alguien y me dice, profesor, está equivocado. Estoy queriendo seleccionar la recta. No estoy consiguiendo. Muy bien. Ahí está. Alguien puede venir a decirme, esta es la recta que mejor se ajusta al conjunto de puntos. Viene un tercero y dice, no, está equivocado, mi amigo. Es esta la recta que mejor se adapta al conjunto de puntos. Entonces, yo voy a tener una ecuación, al sacar dos puntos de la recta que tracé, por matemática. Hallo la pendiente y hallo su ecuación. El otro, la otra persona que vino, va a tener otra ecuación. Esta tercera persona va a tener otra ecuación totalmente diferente. diferente. Entonces, para evitar ese lío de que cada quien obtenga una ecuación diferente, la estadística me dice, ya me propone una, una recta, la recta que mejor se ajusta al conjunto de puntos. El que mejor se ajusta con relación al mío, con relación a esos dos compañeros. Y esa recta que mejor se ajusta al conjunto de puntos, se llama recta de mínimos cuadrados. Recta de mínimos cuadrados. Y su ecuación es esta, y igual a A más BX. Donde A puedo obtener a través de esta fórmula larga, y B también puedo obtener a través de una fórmula bien larga. Y esta es la recta, esta es la ecuación de la recta que la estadística nos propone como el que mejor se ajusta a un conjunto de puntos. Si se trata de una línea recta. Muy bien. Entonces, esta es la ecuación que nosotros vamos a buscar. Yendo más adelante, en la segunda parte que analizamos también muy bien, está el coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación lineal es una medida que me dice hasta qué punto se relacionan bien bien o mal esas dos variables. Me va a permitir medir el grado de aproximación, el grado de relación entre las dos variables. Muy bien. Habíamos hablado de los tipos de correlación en la clase pasada. Ah, y esa correlación tiene, es un número comprendido entre más uno y menos uno. Me debe salir cero coma cinco, cero coma tres, cero coma cuatro, hasta uno positivo y desde uno negativo puede salir. No es un número demasiado grande, es un número pequeño lo que me debe salir al calcular la ERI. Tipos de correlación. Correlación perfecta cuando todos los puntos caen sobre la misma recta. Cuando tiene una inclinación hacia la derecha, la R es igual a más uno y hacia la izquierda menos uno. una correlación imperfecta cuando hay una relación entre las dos variables, pero no todos los puntos caen sobre la, no, no, la recta no cae sobre todos los puntos. Acá es mayor que cero y menor que uno positivo. Es positivo y acá es negativo. entre menos uno y cero sale la pendiente, la R. Y correlación nula es cuando no existe relación entre las dos variables. Acá, en esta situación particular, cuando no hay relación entre las dos variables, la R es igual a cero. El punto intermedio. Porque acuérdense dice que la R varía de menos uno a más uno. Cuando sale cero en el medio, nos dice el coeficiente de correlación de que es nula la relación. Muy bien. ¿Cómo yo puedo hallar esa R a través de esta fórmula bien larga que después en forma analítica vamos a deducir? La R podemos obtener a través de esta fórmula. Muy bien. Vamos a llevar a la práctica. Estoy repitiendo como hace 15 días que vimos la parte teórica. Estoy repitiendo de nuevo a la ligera para que podamos empezar bien. Para que podamos recordarnos de todo lo que aprendimos en ese encuentro. Acá me dice ejercicios. Los resultados obtenidos en un estudio para determinar la relación entre la talla y el peso de 10 bebés recién nacidos se registran en la siguiente tabla. Talla y el peso. Talla que se expresa en centímetro y el peso en kilogramos. El primer bebé tiene 47 centímetros de talla y 2,8 kilogramos de peso. Esta primera línea corresponde a los datos referentes al primer bebé. Y así sucesivamente. El segundo bebé 47 centímetros de talla 2,9 de kilogramos de peso. 48 el tercero de centímetro de talla y 3 kilogramos de peso. Muy bien. Ahí estamos. Y ¿Qué es lo que primero tenemos que tener? El gráfico. Llevar estos puntos, estos pares de puntos en el plano cartesiano. Si vamos a hacer analíticamente, trazamos un plano cartesiano, nos va a llevar tiempo. Ustedes no tienen problema para ubicar puntos en el plano cartesiano porque se trabajó muy bien eso en matemática del primer año y segundo año. Inclusive en la escolar básica ya trabajaron ubicación de puntos en el plano cartesiano. Pero ustedes saben de que eso puede llevarnos o puede exigirnos tiempo ubicar, trazar, ubicar minuciosamente los puntos en el plano cartesiano. Y a veces también los números pueden ser grandes, tenemos que estar usando una escala adecuada. Por esa razón yo le propongo en vista de que ustedes tienen acceso a la computadora hacer el gráfico valiendo o no de la computadora. Trabajar en Word o trabajar en Excel. Y fíjense que acá yo ya tengo uno elaborado para este conjunto de puntos y que quiero presentarle. relación entre las variables talla y peso. Acá está plural, me falta la S, perfecto. Un error que hay que corregir de 10 recién nacidos o sacar de peso. Acá está el título y acá está el gráfico. Y yo este gráfico elaboré con la ayuda de la computadora. Acá tenemos el conjunto de puntos. ¿Cómo se llama el conjunto de puntos? Recién estábamos recordando. Diagrama de dispersión. Y esta es la curva que mejor se ajusta al conjunto de datos y este gráfico ya me da su ecuación. Muy bien. En el eje X tenemos talla en centímetro y en el eje Y el peso en kilogramos. Muy bien. Este gráfico que grabamos, que estamos grabando muy bien, voy a hacer desaparecer. No. voy a mantener más abajo para poder comparar ahora con la nueva elaboración. Acá en Word voy a elaborar el gráfico. Ahí está. Tengo un espacio disponible. Voy a ir a insertar acá en la ventana insertar gráfico. Ahí está. Insertar gráfico. ¿Qué tipos de gráfico? Acá voy a ver qué voy a seleccionar. Lineal, circular. ya estuvimos trabajando nosotros cuando estuvimos elaborando los distintos tipos de gráficos. Barra, área, acá está, dispersión. Dispersión. Acá está. Y fíjense, está pequeñito, voy a agrandar, voy a seleccionar, y ahí ya me da, fíjense. Y voy a aceptar. Entonces, es un gráfico de dispersión lo que voy a seleccionar. Me habilita una hoja Excel, una planilla para cargar los pares de datos. Y en estas dos columnas vamos a cargar esos datos. Para agilizar, yo copié en un cuaderno esos pares de datos y voy a ir cargando. Por eso yo le decía de que el material hay que tener impreso como para mirar cada momento porque no puedo cerrar esto e irme a ese conjunto de datos. a pesar de que acá tengo puedo alzar a esto puedo alzar y ahí tengo los pares de datos. Ahí está. Muy bien. Y me voy a mirar acá. 47 es el primer dato con 2.8 acá debe ser 2.8 porque no puedo escribir coma, no me va a reconocer, tiene que ser punto. El siguiente par de datos es 47 47 y va hasta o sea que le corresponde 2.9 de peso. El tercer par de datos 48 y le corresponde 3 de peso, 3.0 Muy bien. Acá me equivoqué, puse 2.9 debe ser 2,9 escribí 2.9 y acá es 3.0 Ahí está, ahí ya me va reconociendo o 3 simplemente. El cuarto es 49 con 3.3 49 con 3.3 3.3 Muy bien. Siguiente par de datos 49 otra vez con 3.2 49 con 3.2 Ahí está. Después 50 50 tengo que tomar cuidado con 3.3 3.3 Siguiente par de datos 50 con 3.5 3.5 Siguiente par de datos 51 con 3.3 3.3 Siguiente par de datos 51 otra vez con 3.8 3.8 3.8 3.8 Siguiente par de datos 52 4.0 4.0 4.0 4.0 Ahí tenemos Enter completamos Ya cargamos todos los datos voy a cerrar esta hoja de datos voy a cerrar muy bien donde se me fue acá estoy de nuevo ahí ahí ya tengo el conjunto de puntos en el plano cartesiano vamos a hacer hablar nuestro gráfico tiene que tener un título un título y ahí voy a escribir voy a escribir con mayúscula relación entre las variables variables talla y peso de 10 bebés recién nacidos ahí está ya tiene un título como está este es un título yo puedo de repente escribir acá me faltó talla fíjense debe ser talla relación entre las variables talla y peso de 10 bebés recién nacido esto yo puedo seleccionar inicio muy grande 14 voy a escribir 12 voy a escribir arial tipo de letra voy a hacer en negrita ahí está muy bien ¿qué tenemos en el eje X talla y esto está en centímetro entonces donde me puedo ir en diseño puedo insertar eso me voy en agregar elementos del gráfico y hay títulos de ejes títulos de ejes qué título voy a colocar acá en el eje X y qué título en el eje Y título de ejes en el horizontal puedo talla ya no hace falta allá arriba está voy a escribir voy a escribir en centímetro perfecto me voy de nuevo en diseño está luego en diseño agregar elemento del gráfico títulos de ejes en el vertical acá en el vertical pongo en kilogramos en kilogramos ahí está en kilogramos muy bien ya tengo mi gráfico estas cuadrículas yo puedo sacar si de repente quiero voy a seleccionar mi gráfico estoy en diseño me voy en agregar elemento del gráfico me voy en líneas de cuadrícula horizontal líneas de cuadrícula y horizontal voy a eliminar se me elimina y el vertical también estoy en diseño agregar elemento líneas de la cuadrícula el vertical también selecciono y ahí al seleccionar desaparece muy bien ya tengo fíjense el conjunto de puntos aquí ahora bien yo puedo llevar mi cursor sobre el punto seleccionar se me selecciona por completo y solicito opa voy a seleccionar de nuevo o todos todos ahí está todo llevar mi cursor clicar seleccionamos por completo ahora voy a clicar a la derecha ahí a la derecha y me voy a ir en agregar línea de tendencia agregar línea de tendencia la línea la recta voy a pulsar y que me sale está seleccionado lineal puede ser una curva yo puedo adaptarle cualquier tipo de curva pero la recta es lo que me interesa por de pronto está seleccionado lineal y me voy en esta parte presentar ecuación en el gráfico ahí está acá está mi ecuación ya salta la ecuación ya salta la ecuación de la recta de mínimos cuadrados y van a ver ustedes en el siguiente encuentro que para llegar a esta recta si hacemos en forma analítica aplicando la fórmula nos va a llevar 45 minutos que hacemos en menos de 2 minutos y el coeficiente de correlación que es la R también me puede aportar aquí yo puedo seleccionar los puntos ¿verdad? o y me voy de vuelta clicar a la derecha agregar línea de tendencia ahí es lineal me voy bien abajo y había seleccionado presentar la ecuación del gráfico ¿verdad? me da de nuevo ayer ¿verdad? y puedo presentar el valor de R el valor de el valor R cuadrados cuadrados en el gráfico voy a pulsar esto y acá está el coeficiente de correlación al cuadrado ahí está llevo en esta parte me da el coeficiente de correlación pero al cuadrado al cuadrado me da yo quiero E acá R mayúscula está utilizando y nosotros utilizamos R minúscula que quiero que entiendan de que es la misma cosa muy bien y fíjense nomás y esta tiene una fórmula larguísima ya está mi gráfico yo puedo de repente seleccionar clicar llevar el cursor acá clicar se selecciona la parte de adentro puedo colorear o puedo dejar así como está para elegir los colores acuérdense estuvimos ya trabajando con gráficos nos vamos en formato en formato y acá escribimos relleno de forma fíjense yo puedo elegir un color suave puedo seleccionar la parte externa la parte externa lleve mi cursor aquí selecciono y puedo rellenar también un color un poquito más oscuro ahora puedo elegir los colores ustedes tienen muy buen gusto ahí está ahí está ya está mi gráfico y al mismo tiempo ya hallé la ecuación de la recta de mínimos cuadrados y el valor al cuadrado del coeficiente de correlación voy a cerrar esto ahí está muy bien yo podría haber ya obtenido estos dos en la primera oportunidad porque puedo seleccionar los dos y ya me generan estos dos resultados yo les mostré por separado nada más para ir otra vez ahí muy bien ya tengo y fíjense de que y igual a 0,203 x menos 6,71 y r al cuadrado 0,84 el mismo gráfico donde se me fue acá 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 el mismo gráfico el mismo gráfico entonces esto voy a eliminar el mismo gráfico obtuve en menos de 5 minutos se me fue muy a la izquierda que está sucediendo aquí seleccioné me voy en inicio opa tengo que seleccionar solamente la parte externa ahí y voy a ir un poco en párrafo está todo en orden esto yo puedo está fuera del margen puedo traer más acá no hay ningún problema puedo trabajar ustedes no tienen problema de utilizar todos estos comandos muy bien todas estas herramientas ahí ya tenemos para los colores entonces nos fuimos en formato y para escribir todos los recursos nos fuimos en diseño muy bien luego quiero ahí está mi gráfico impecable lo hice manualmente y quiero hacer la siguiente aclaración donde se me fue ah ahí está ahí está vamos a ver un poco creo que borré donde se me fue quiero mostrarle a ver un poco creo que borré ahí de nuevo y estamos vamos muy bien esto quiero borrar el viejo ahí está muy bien lo que quería mostrarle y por lo visto borré con anterioridad esta es la ecuación que me sale voy a irme a mi ecuación a mi ecuación de la recta de mínimos cuadrado aquí está esta es la ecuación de la recta de mínimos cuadrado voy a copiar a y d obtenemos a través de estados fórmula dijimos muy bien acá está mi gráfico voy a pegar aquí y fíjense que a mí me sale así en el gráfico y igual acá mire estoy indicando 0,203 0,203 x ¿verdad? menos menos 6,71 6,71 97 97 está en orden diferente fíjense que acá la x está después entonces voy a cambiar simplemente de posición aquí voy a cambiar de posición acá menos 6,71 6,71 97 esto ya tenía luego todo más y se me borró eso es lo que estaba buscando para agilizar había ya copiado todo esto hecho el arreglo correspondiente pero se me borró fíjense cambié de lugar este traje como primer término del segundo miembro y esto llevé como segundo término para adaptar a esto para adaptar a esto y ya le muestro por qué razón estoy copiando voy a copiar voy a a escribir acá y voy a llevar debajo de mi ecuación acá y acá puedo obtener el valor el valor de a el valor de a a cuánto vale acá está sería este el valor entonces a mayúscula es igual es igual a menos 6,7197 7197 y B mayúscula es igual a fíjense el número que le acompaña a la X acá es 0,203 0,203 ahí está el valor de A y el valor de B tengo aquí el valor de A y el valor de B fíjense que si yo quiero hallar el valor de A y el valor de B debo utilizar las fórmulas que tenemos más atrás ¿por qué estoy escribiendo esto? porque más adelante vamos a hallar el valor de A y el valor de B aplicando las fórmulas entonces yo estoy deduciendo en este caso particular en este caso particular de la fórmula haciendo una comparación A es este número B es el coeficiente de la X ahí está y R al cuadrado que tengo ahí R al cuadrado R al cuadrado voy a insertar ecuación voy a traer esto acá ecuación ahí voy a escribir una potencia acá una potencia R al cuadrado ¿cuánto cuánto me da acá me da 0,84 0,84 43 y si quiero simplemente R simplemente R ¿qué voy a hacer? simplemente R quiero voy a hallar la raíz cuadrada de este número raíz cuadrada de ese número voy a agarrar mi calculadora y voy a escribir raíz cuadrada de 0,84 43 igual a 0,91 0,91 88 88 6 redondeando ¿verdad? y este es el valor de la R minúscula R mayúscula o R minúscula dijimos R minúscula es igual a redondeando 0,92 0,92 ahí está muy bien entonces ya hallamos el valor de la R también y acuérdense acuérdense gente de que la R tiene una fórmula larguísima para hallar esta es ¿verdad? entonces yo simplemente inicio copiar ¿verdad? simplemente simplemente de mi gráfico estoy teniendo todos estos valores ahí está fíjense si yo voy a ya a través de esta fórmula van a ver ustedes en el siguiente encuentro que le va a llevar muchísimo tiempo muy bien nos quedamos por aquí en el siguiente encuentro le voy a desarrollar la clase utilizando las fórmulas y le voy a explicar también una forma sintética de hallar todos estos valores a través de nuestra calculadora científica por de pronto muchas gracias por su atención y que tengan una buena jornada que le va a hacer y que no